En casa éramos mi abuela, mi madre, mi tía, Ramonín, el hijo de mi tía, que era un diablillo, era el mayor, mi hermana y yo era el Benjamín, el pequeño. Y mi madre bastante tenía y mi tía, pues con atender, si había una vaca o dos vacas en casa, atender la miez para poder comer, como he dicho antes, y tener posibles. Y yo, como el más pequeño, pues mi abuela era la que me atendía, la que me atendía a mí, y la quería mucho, la mi abuela, Encarnación, que les apodaban a la familia los de Kilos. Yo decía, pues yo soy hijo de Eudósio y de Andrea, pues no, no caemos quien es, sí, mira, yo soy nieto de Encarnación, la de Kilos, y ya enseguida me asociaban a la familia. Uno de los antepasados, que sería mi tatarabuelo, sería, digo yo, entonces tenían pareja de carros de vacas, y tenían vacas para uncir, para arar, y para transportar el abono, transportar piedra, y creo que llevaban piedra de las canteras de aquí de Revilla, cuando se construía Santander. Y él, pues llegaba, y bueno, pues había que subir piedras al quinto piso, pues le ponían una piedra, no, no, venga, más Kilos, más Kilos, y más Kilos, y se quedó con ese apodo, con ese apodo. Y eran buenos canteros, eran buenos canteros los Kilos por parte de mi madre. Lo que recuerdo de los primeros años de mi vida son pasajes de la Guerra Civil, 1936-1939. Los primeros años, zona republicana, mis vivencias son lo que se hablaba, que no era mucho, en casa. Madre, abuela, tía. Mi padre y tíos estaban en la guerra. Yo era muy niño. Pero sí tengo imagen de los armamentos y explosivos que había en las dos iglesias, el Carmen y la parroquia, que está muy cerca aquí de casa. También de sus guardianes, me recuerdo. Cuando venían los aviones, la gente, iban a las dos cuevas, el Carmen y el Mazo, una aquí cerquita y otra hacia Camargo. Otros se escondían donde podían. Tengo recuerdo, ya iba creciendo de los italianos. Llegaron en el verano de 1937. Eran nacionales. Estuvieron acampados tiempo en una casa cerca de la iglesia del Carmen y en la casa finca de los Cajiga, conde de Revilla. Comían muy bien. Entonces, lo que comían para nosotros nos parecían manjares. Muchos macarrones comían, sí. Eso recuerdo. Pero muy bien guisaos. Y compartían con el pueblo que pasábamos a Hambruna. Era buena gente. Venían de la guerra de Etiopía. Eso recuerdo que lo contaban un italiano que paraba mucho aquí en casa y tenía dos niños, que eran un niño y una niña, como en mi caso, que era mi hermana, que era mayor que yo, y yo. Y nos tenía, pues, nos quería en una palabra. Yo recuerdo el día que mataron a este señor mayor y irían ahora unos niños ahí en el Cajigal, porque ese no iba a la cueva, aquel señor iba a su huerta, que era de arbolado, y allí pasaba, como nosotros subíamos aquí a la castañera. Todo eso de ahí era arbolado, de castaños. Y sí recuerdo aquel día que vino, vino un primo de mi madre, que se había casado por lo civil, porque era el hijo de Etiopedro, el mayor. Y recuerdo aquel día que estábamos mi abuela, mi hermana y yo estábamos en casa. Y mi madre y los primos que habían llegado, mi padre estaba en la guerra, sí, estaba en la guerra. Recuerdo que, las sirenas, los aviones. Y mi abuela nos cogió y nos llevó ahí a la castañera, tumbados en el suelo. Tumbados en el suelo. Vaya una pared, y entre la pared y nosotros ahí tumbados. Y mi madre y los primos, aquí viendo cómo los aviones iban y venían. Y cómo empezaron, cuando empezaron a tirar lo que tiraron, bueno, se fueron como flechas a tumbarse también, cayeron bombas arriba, en lo que era el local y tal, arriba de la cantera. Y una, esto es cierto, vamos, todo lo que cuento es cierto, para mí. Había venido una, a traer la comida, venía a traer la comida a su padre, que era de Igoyo, un pueblo de ahí, que trabajaba en la cantera, el padre. Y le traía la comida con un caballo. Y el caballo la morraba a los árboles que había en la castañera, mientras el padre comía y tal. Porque eso fue a mediodía. Y recuerdo que de alguna bomba que cayó por arriba, al caballo del aire le tiró contra un bardal, le rompió la cuerda donde estaba amarrado y le... No le mató, sino que fue la expansión de la bomba. Y cayeron bombas. Mis abuelos de Gornizo viven a la parte allá de la sierra. Y pues a 50 metros de la casa cayeron dos bombas que mucho tiempo estuvieron, el hoyo que hacían las... Y arriba en la cumbre de la sierra había los hoyos de las bombas que soltaron, pues cantidad de tiempo. El día que llegaron los italianos, que entraron los italianos aquí, me recuerdo que venían de esa dirección hacia acá, hacia los montes. Y estábamos otro niño y yo, Miguelín, por cierto murió de niño, de muy joven, y estábamos pues frente a donde la otra iglesia, que había una fuentuca, sentados allí, y de repente, bueno, venían por cada orilla de la carretera filas de soldados italianos. Y por el centro un tanque a toda la leche. Y frente a la portilla de la fábrica, llega, se para, inmediatamente y sale otra vez para allá. Y aquello me dejó a mí marcado. Decían que terminar la guerra de España vendría otra. Y vaya que si vino, la Segunda Guerra Mundial. También una visita a los regulares marroquíes moros. Eran nacionales. En el ferial de Malieño, un domingo por la tarde, un grupo de niños, nos fuimos a verles. Cuando llegamos, a mí me cogió un moro y me sentó encima de otro que estaba durmiendo. Empecé a chapurrear, gritando y bueno, dando voces. Y yo salí corriendo, llorando. Yo era niño. Y no paré hasta llegar a casa, todo asustado. A los niños nos decían que los moros nos llevaban en los pantalones. El pantalón de los regulares era muy amplio, por atrás. Y decían, en casa, para darnos miedo de que nos llevaban pues lejos. En todo ese periódico, ¿qué hacíamos los niños? Pues jugar a lo que podíamos. No recuerdo si funcionaba la escuela. Entonces decíamos así, yo siempre lo llamo y sigo llamándola la escuela, al colegio actual. También organizábamos asaltos a las huertas de frutales para quitar el hambre. Había gente que robaba en la mies. También ayudábamos en las labores de casa, traer agua de las fuentes, cuidar el ganado, ayudar en trabajos agrícolas, etcétera. No parábamos. Pasado algún tiempo, en 1938, por ahí, yo comencé a la escuela infantil. Había clases para niñas y niños, separados, juntarse, ni en el recreo, nos dejaban porque nos castigaban. Yo tuve una primera maestra, señorita Ascensión, que enseñaba muy bien. Las iglesias del Carmen y de San Miguel, quedaron libres del armamento republicano que habían almacenado en ellas. En don Isaías, el cura, regresó. antes y durante la guerra, republicanos y después los nacionales desplegaron sus venganzas y hubo muertos en nuestro pueblo. También encarcelados, la guerra de las envidias, siempre la he llevado desde jovencito, porque te quitaba a ti para ponerme yo. En Belométicos hacía unos productos que he dicho de magnesia que era tiza, se marcaba en el suelo, como la tiza de los encerados, era eso, y en una de las puertas de la sección de magnesia y ya mi padre ya estaba trabajando, esto es con los nacionales. Ya mi padre había venido de la guerra y ya estaba colocado ahí y en esa sección pusieron debió ser la frase de Franco no sé qué, muera Franco, recién terminada la guerra y tuvieron que mi padre estuvo en la fila de los que iban a detener y un alto cargo de la fábrica le sacó de la fila a mi padre y cogieron, no sé si fue el chaval, el chavalillo el que acusó que había sido un señor mayor que le había mandado, la letra era del chaval, la letra del chaval, que le había mandado escribir ahí aquello y le escogieron al señor mayor y al chaval. Tardaron mucho en encontrar y al cabo de años encontraron el parece ser que eran los cadáveres de ellos en un monte en Renero. Hubo gente escondida y hubo gente que primero, primero, gente joven, colocada y gente oculta que los que los mataron, como mataron sacerdotes. Luego se dio vuelta la hoja y vinieron pues las represalias que fue lo malo. Menos mal que al final, al cabo del tiempo lo cortaron, pero en la época que ya estuvo muy mal las represalias y hubo mucho encarcelado. En mi familia hubo primero con unos y después con otros. con los republicanos y luego con los nacionales. Con los republicanos pues los católicos. Este padre, el padre Manuel, que hace no le mataron y otro sí, otro padre Inocencio que también cayó, pero ese ya en Burgos. Y luego con los nacionales estuvo dos tíos, un tío de guarnizo y otro tío que un tío político. La tía era hermana de mi madre, la mujer, que vivieron años aquí mientras él estuvo. El tío este que te hablo, esposo de mi tía, Catalina, ese estaba en una en Celanova, en una isla de Galicia, de Vigo, que había una prisión allí. Pero aquí fuimos a ver al tío Pedro y a un hijo, Eugenio, que estaban. Esos habían salvado la vida al cura de Revilla, a don Isaías. A don Isaías le venían a buscar, los de entonces era, la FAI se llamaba, y venían a buscarle pues como a otros curas y a otros dos chicos que eran de acción católica y bien colocados, que a eso los mataron. Y don Isaías se libró pues de puro milagro. Ya se sabía que venían a buscarle y le tenían preparado la huida. Entonces, vinieron a buscarle y él se salió por la puerta de atrás de la iglesia, la puerta que hay en la sacristía, y ya estaba preparado para entrar en la casa del tío Pedro, tío de mi madre, tío abuelo mío. Y así fue, vinieron a buscarle, él salió, se metió en la casa de tío Pedro y ahí le tuvieron. Y a la mañana siguiente ya le prepararon con ropa de tío Pedro y ya le llevaron a Bilbao. En Bilbao nos perseguían, creo, creo, a los sacerdotes y se salvó por eso. Pero, llegaron los nacionales y como estos eran republicanos entonces, a pesar de salvar la vida al cura, eran amigos de toda la vida y, pues, los encarcelaron. Hubo otras, por otras causas que le denunciaron, que le llevaron a la cárcel a él y a dos hijos. Bueno, pues a este, ya en la época de Franco, permitieron ir a los hijos de los presos. Yo recuerdo que fui dos o tres veces. Iba un César que era mayor y iba mi hermana y yo, yo era más pequeñín. Y entramos, pues dos o tres veces a lo que era la prisión, las naves. Recuerdo que una de ellas tenía una altura de agua, jolín, allí las literas, el agua abajo y ellos, bueno, cosas de... A la cárcel era la tabacalera. Y, bueno, luego ya, al cabo del tiempo, pues ya, se influyeron. Don Isaías influyó mucho para sacarles de... Primero les... Ya habían salvado en la vida. Y, bueno, pues porque eran comunistas o eran no sé qué, pues llegaron los restos y los metieron. Y Don Isaías influyó para sacarlos de la cárcel. Bueno, la falange era recién, recién entraron los nacionales, vamos a llamarles nacionales, se constituyó la falange. Primero estuvo un poco más lejos, pero después ya en una casa de ahí al lado ya se hizo la falange y recién terminada la guerra tenían que ir los hombres, no sé si dos veces a la semana salían de trabajar y tenían que ir a hacer, a desfilar, a aprender cuando ya habían estado en la guerra y en el servicio militar, etcétera. Y, bueno, pero eso se terminó enseguida. Pero los niños y ya juveniles y ya un poquitín mayores, pues estos pertenecíamos, sí, falange, pero de pequeños, de medianos y esto era que, bueno, daban conferencias a los niños, nos enseñaban la instrucción de niños y principalmente eran los días de fiesta todo el mundo había que ir a misa y en vez de ir directos a la iglesia íbamos con nuestro pantalón azul el que podía comprárselo, la camisa azul con el yugo y las flechas en el bolsillo, tú no conociste la y el gorro, un gorro con la borla, igual que en la mili, y íbamos primero a falange y allí formábamos y teníamos unos mosquetones de madera y bayoneta de madera y formábamos los mayores en secciones y desfilando había uno que tocaba la corneta también y otro el tambor y desfilando íbamos desde falange a misa y estábamos adelante, adelante de todo firmes que algunos de los pobres iban sin desayunar recién terminada la guerra y aquellos pues hubo unos años de racionamiento que los niños no comían lo suficiente algunos se desmayaban los pobres pero toda la misa de pie teníamos que estar allí firmes y luego terminaba la misa y desfilando otra vez a falange hacíamos guerrillas subíamos a peñas blancas tirábamos cañonazos con troncos de eucaliptos que cortábamos y hacíamos pues juegos de distintos juegos había juegos de la guerra la escuela es la actual que hay ahora eso es una maravilla de no sé si la conocéis lo que es el edificio pues eso esa exactamente bueno luego tuvo tiraron el segundo grado porque se deterioró estaba el primer grado abajo el segundo arriba y ya el techo del segundo empezó a fallar y lo tiraron y ya hicieron las clases en el edificio pero todo lo que es el frente todo es desde el año 22 22 o 25 1922 o 25 cuando se hicieron las escuelas que las hizo el conde de Revilla y había unas instalaciones unas mesas unos mapas y unos todo eso regalo del del conde de Revilla la norma que más me llamó la atención fue a railla vino después de los nacionales ya vino la falange y entonces a poco de bueno de terminar la guerra no sé si un par de años o tres llegó un maestro que era falangista y ese implantó la la norma de lo siguiente primero llegabas a la escuela y entrabas a tu puesto pero cuando llegó este impuso que no entraba nadie había para entrar que formar primer grado segundo grado y tercer grado como 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 la mili y había que cantar el cara del sol y aquí en la escuela había un palo que trajeron decían que vino de américa que le mandó el conde y había que arriar la bandera la bandera nacional y cantando el cara del sol y luego entrábamos en fila pues como fila de uno y si alguien llegaba tarde tú llegabas él estaba en su mesa y y entrabas y ibas donde él y en vez de darle los buenos días señor maestro pues dices arriba España luego todo eso ya se cambió y volvió a la normalidad entonces como era en los pueblos había un único sacerdote el sacerdote Don Isaías iba un día a la semana a cada grado de la de la escuela y después del recreo nos daba él una catequesis de un media hora o tres cuartos de hora un día a primer grado dos días a segundo el cuarto a tercero otro de las niñas primero, segundo y tercero y luego teníamos después y la misa los domingos era sagrada había que ir pues entonces tenías que contestar en latín y tenías que aprenderte todas las contestaciones que eran muy largas en latín y tenías que aprender a cantar los oficios a los difuntos y la misa de difuntos que yo hasta que fui a trabajar y después trabajando el cura le pedía permiso al director si había una misa por un difunto yo antes de ir a trabajar iba y cantaba la misa con el cura estaba la misa de difuntos de difuntos y luego salía y me iba a trabajar tan feliz iba al pueblo de Camargo también a hacer lo mismo venía el cura le pedía permiso y en bicicleta me iba a Camargo cuando había misas por difuntos y canté el funeral a mi abuelo Felipe de guarnizo porque no se presentó el cura que tenía que cantar porque se enfermó no sé qué recuerdo de ello que canté el funeral a mi abuelo Felipe y fue el primer día que me puse pantalón largo después ya cuando ya llegó la hora de que estabas ya en tercer grado ya para salir pues pues no sé me gustaba la la administración porque yo acompañaba a mi madre o a mi tía la acompañaba a a coger el racionamiento en la tienda había tres tiendas en el pueblo que tenían repartido el racionamiento que nos daban había una cartilla cortaban unos cuadritos recuerdo y ahí daban el aceite por persona por niño el azúcar las pocas cosas que daban que daban y ya que yo pues no sé aquella libreta que yo llevaba y no sé qué pues me me gustaba y me gustaba la administración mis padres me mandaron a clases particulares y administración y yo ya luego llegó el día en que me mandaban a cursos también y bueno pues recuerdo que para entrar a Dolomíticos no entré así cogiendo me de la mano y siéntate aquí tuvimos un un examen durante tres días y éramos bueno había otros chavales que trabajaban ya en Dolomíticos y nos presentamos a a los exámenes y yo recuerdo que quedé el primero y entonces entré entré a trabajar a la sección de ventas allí estuve un año y luego ya pasé a contabilidad y de contabilidad me jubilé bueno servicio militar fue en el año 1953 marché marché a Ceuta nos tocó África y no se libraba nadie de y bueno pasé los tres meses del periodo de recluta en un apartado de Ceuta que se llamaba el Monte Ingenieros porque yo fui a Transmisiones que es Ingenieros y después ya pasé destinado al cuartel al batallón que estaba Ceuta es una herradura el Monte Ingenieros estaba aquí y el cuartel está aquí y ya pasé al cuartel y nada a los pocos días de incorporarme al puesto que me dieron en contabilidad porque yo puse mi afiliación contable y claro a los contables después ya me di cuenta que es que estaban muy solicitados en el en el batallón o en el regimiento o en el donde sería sí y ya bajé ya con mi destino mi oficina se llamaba auxiliaría y estaba contabilidad y auxiliaría que era como si sería la sección de personal había un capitán un teniente y un sargento y trabajé yo trabajé y trabajé a gusto en la mili y te digo que teníamos una gratificación por ser administrativos de cinco pesetas al mes además de la peseta diaria que nos daban por estar en África nosotros a los administrativos teníamos cinco pesetas al mes teníamos para cenar un día en la cantina un par de huevos y patatas fritas me licenciaron en 1954 al regreso en julio de 1954 me incorporé a mi puesto de contabilidad en productos dolométicos hasta mi jubilación en 1993 en 1955 me encontré con mi chica a la que ya conocía nos hicimos novios formales y nos casamos en 1960 antes había hecho mi casa en la que vivo en Revilla hecho importante ocurrido en Revilla fue el incendio de la ermita del Carmen yo creo que fue en 1965 una madrugada del mismo día del Carmen prácticamente quedó destruida fue aparatosa Berlarder que fue la iglesia esta que está ahí pegadita aquí todo el pueblo trabajó con sus calderos de agua hasta que llegaron los bomberos de Santander los trabajos de desescombros se hicieron con colaboración del pueblo la empresa productos dolométicos envió personal el ayuntamiento de Camargo lo mismo y yo milagro se pudo decir el domingo siguiente la misa era también fiesta como de costumbre porque se hacía el Carmen era si coincidía un jueves pues era el día del 16 de julio que se hacía la fiesta principal pero al domingo siguiente se volvía a repetir otra vez la fiesta con la romería y menos actos religiosos pero pero se se repetía y así fue como se hizo que nadie creyó que se podía hacer pero yo digo que fue un milagro bueno pues las fiestas del Carmen estas eran y son muy famosas yo recuerdo de la época que era monaguillo a las 6 de la mañana la primera misa ahora la hacen a las 5 pero entonces en aquellos años la primera era a las 6 y luego continuamente misas bien en la de las 6 recuerdo que siempre el sacerdote nos decía estábamos el sacerdote y los monaguillos dentro y abríamos la puerta al mismo tiempo para que entrase la gente y había que salir de estampida o sea abrir la puerta y echar a correr para el altar era todo uno porque entraba la gente en tromba en la iglesia bueno estaba en la iglesia desde esa hora hasta por la noche por la tarde de gente y sigue igual entonces todo el mundo tú estabas allí y aquí hubo una vela y otra vela y ahí otra vela la cera que era mala el olor bueno había una cantidad de desmayos y era de miedo era que yo pero muy bonito muy bonito yo sé sé de gente que entraba venían de Santander y de rodillas hubo gente que desde llamábamos la zona del matadero carretera de Burgos una carretera que entra aquí ahora donde lo está el Villamaría por esa carretera hasta la iglesia de rodillas ojo y más todavía ya era un poco mayorcito yo se comentó la la víspera de de la noche del Carmen de que venía uno que había sido soldado en la división azul que había salido de rodillas desde cuatro caminos de Santander de rodillas y recuerdo que llegó aquí el día del Carmen pues debería de verle pero le vi llegar vestido con la ropa de militar del que era se usaba usaban en la división azul división azul ya sabes que fueron los soldados que lucharon con Alemania contra Rusia a las 10 de la mañana llegó de rodillas bueno ya traía unas almohadas en las rodillas y prácticamente le traían así agarrado así por debajo de los sobacos y llegó de rodillas hizo sería alguna promesa que tenía ese detalle no se me ha olvidado y parece que le estoy viendo aquel era tenía el pelo ondulado recuerdo y verle de allí de rodillas en el portal que barbaridad y bueno gente descalza de Santander venía muchísima gente bueno no solamente Santander era toda la provincia que venía aquí de de gente luego era era muy bonito ¿por qué? porque venían entonces en Santander en vez de camiones en el puerto pues eran carromatos grandes tirados por caballos bueno pues entonces toda la gente del puerto claro veneraban a la Virgen del Carmen y veneraban a la de Revilla no a la del pesquero engañaban los carretones aquellos y venían familias enteras en los carretones con sus comidas venían por la mañana y marchaban ya por la noche y era muy bonito muy pintoresco carros con caballo carros con burros todos engalanados y la gente con comida y se quedaba a la fiesta ahora ya todo cambió con la era de los coches y de los autobuses pero antes la gente que venía se quedaba todo el día y comía y cenaba y donde se hacía la romería allá yendo por esta carretera de la ladera la romería te subías arriba a Peñablanca al monte y no veías abajo del polvo el polvo mineral que salía bueno salía la gente hecha unos unos mineros y la romería era bueno pues había una dos tres cuatro bandas de música cuatro sitios donde bailaba la gente pero toda aquella es una cámpaga muy grande y metida hacia allá que llamamos la zona de interior y todo el mundo bailando y todo el mundo disfrutando y mi abuela conoció llegar en barcas llegar a los los peregrinos vamos a llamarlos que venían de Santander en barcas y llegar al pie al pie del Arbita al pie del Arbita donde llamamos el Parralón que era esa era la carretera general que venía de Santander por la verde o sea Herrera y Goyo venía aquí a por Parralón cruzaba y subía por detrás del del cajigal que llamamos a la venta y allí paraban con los caballos descansaban y continuaban carretera de Madrid carretera de Madrid eso hasta que hicieron ya la carretera general de Burgos la actual que hay ahora y ahí la mar se cortó ahí se cortó y venían llegaban hasta ahí también unos años en las las barcas llegaban de los la gente marinera de Santander luego ya se hicieron el malecón más allá y ya se hizo marisma y todo eso y luego ya llegaron pues eso los autobuses y etcétera etcétera una época bonita fue la juventud además del juego de los bolos en las boleras del pueblo en casa me hizo mi padre una bolera donde jugábamos muchos niños pero mi afición fue siempre el fútbol las pelotas de trapo y jugando descalzos entonces jugaban muchos porque unas alpargatas que duraban tres días como el trote que las dábamos y mala calidad después llegaron las pelotas de goma y balones lo practiqué con licencia desde el año 1946 46 47 y 48 en el campeonato de barrios en los equipos de muriedas cosca de santander y juvenil de astillero pasé con 17 años a la unión club de astillero un equipo de primera regional hasta 1953 jugué en la selección de santander del frente de juventudes en 1950 y 1951 jugaba de medio centro y después cambió las tácticas en aquella época y ya se jugaban tres defensas y dos medios volantes y yo jugaba con el seis medio volante izquierdo porque manejaban las dos piernas y en la selección cántabra ya digo del frente de juventudes que el frente de juventudes vino después primero fue falange y luego frente de juventudes que era ya de jóvenes y dos años 50 y 51 y en el 51 quedamos campeones de España entre los que estuvimos 10-12 días y fue una época bonita porque creaste muchos amigos buenos amigos que todavía conservo los viernes comemos dos amigos que fuimos jugadores del Unión Club de Astilleno todavía seguimos uno de los hechos para mí y en el que participé activamente fue el constituir en 1974 el equipo club deportivo con equipos en regional juvenil infantil atletismo bolos en colaboración con la escuela iniciamos todo ello sin tener campo de fútbol jugando los primeros años en distintos campos Muriedas a Darzo Escobedo el director de la escuela al que ayudamos en la limpieza de los terrenos nos permitió e hicimos un pequeño campo con su vestuario para hacer los entrenamientos también una bolera en 1975 la empresa Productos Dolomíticos nos dejó un terreno en el centro del pueblo que era zona de marisma para hacer el campo de fútbol mucha gente trabajó unida para hacer la obra en lo que sabía y podía costó lo suyo desviamos los ríos se rellenó todo el terreno desviamos línea de alta tensión etcétera etcétera con la ayuda de Productos Dolomíticos el ayuntamiento y otros al final logramos tener el campo de fútbol e inaugurarle el día 2 de octubre de 1977 de aquellos lodos porque los dos primeros años todo era como un patatal el campo son hoy las bonitas instalaciones del campo de fútbol en el centro del pueblo fui presidente los cuatro primeros años y otros cuatro años tesorero luego estuve ocho en la directiva del club después seguí colaborando en lo que podía y hoy en día siento una gran alegría por lo hecho viendo a tantos jóvenes practicando deporte y también por el pueblo había empresas y empresas donde mucha gente trabajaba pues empezabas ahí cerca la mina que los pobres trabajaban como 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 negros luego tenías Dolomíticos luego tenías la tejería Trascueto tenía la tejería Covadonga tenías entonces se llamaba Electrometalúrgica del Astillero que es lo que soy Fiesa estándar eléctrica la Cross pero empresas muy grandes porque yo en el grupo aquí en Dolomíticos he llegado a conocer entre 700 y 800 productores claro entonces se necesitaba mucha mano de obra todo se hacía a base de cuando yo entré estaba don Gerardo Lavín que estuvo muchos años de director gerente y ese hizo agrandó la empresa porque la empresa estando ese señor de de director gerente tuvo fábricas en Avilés pegadito a Insidesa tuvo fábrica en Mersa que es también en Asturias en Lugones tuvo fábrica en Galindo tuvo fábrica en Pallejá en Barcelona tuvo fábrica en Almería Minas de Gador y tuvo fábrica en Las Rozas en Madrid era un complejo un complejo importante por eso te he hablado de 750 800 productores y si contamos de esas filiales de fuera pues el grupo era mayor porque la fábrica de Avilés era muy importante se hizo con motivo de suministrar productos de Dolomía y de refractarios a Insidesa yo entré a ventas a la sección de ventas y de vez en cuando tenía que coger la bicicleta porque llevaba la caja y llevaba la facturación en las estaciones y había que ir a por dinero y había que coger la bicicleta a irse al Banco Santander en Astillero no había más bancos ni en Maliaño ni en ningún sitio y en bici pues porque tenías que ir a Astillero sacabas el dinero y luego pagabas en las estaciones en la estación de Bo que se cargaban vagones completos pues de los productos que vendía la fábrica y pagabas en la estación de Maliaño que ahí se cargaban montones de vagones que iban a altos hornos de Vizcaya y a otras empresas de Vizcaya lo malo en la sección de contabilidad era lo siguiente que Franco mientras estuvo el gobierno cambiaba muy de continuo Franco los cambiaba a los ministros no sé si los cambiaba guapos por feos o feos por guapos pero los cambiaba y entonces siempre que venía un ministro de Hacienda cambiaba el plan general de contabilidad que era a lo que a mí me afectaba y entonces había que como se decía había que mamársele porque ya lo anterior ya no valía tenías que cambiar otra vez el sistema y cada cuatro años cinco años que cambiaba de ministro pues a cambiar las normas y las leyes y había que leerse todos los días el boletín oficial del Estado porque vamos yo siempre iba simplemente al Ministerio de Hacienda que era el que daba las normas que a mí me afectaban tuvimos ayuda de empresas especializadas pero yo monté aquí la contabilidad mecanizada cuando sacábamos unos balances los podía sacar de diez grupos con los diez grupos era un libro así y luego tenías el capítulo uno el dos el tres y llegué a mecanizar la contabilidad que fue un logro bueno me gustó me gustó y si no viajé poco a Bilbao había una casa allí especializada y recuerdo que di con una chica que era una maravilla lo bien que lo explicaba y lo bien que pero lo logramos el mecanizarla sin que vendiera nadie de fuera la huelga la conocí ya en los últimos días ya de mi labor de trabajo que ya la gente se la empresa ya dejó de pagar ya empezó a expulsar gente porque porque ya no se vendían productos ya como hemos comentado antes los hornos altos hornos cambiaron y ya no se vendía tanto tanto producto y la empresa empezó a ir mal también empezó a ir mal porque la empresa no invirtió yo salí semidespedido ya se llegó a un acuerdo despidieron ya la última expedición que salió de personal ya se fueron vendiendo las canteras los terrenos para ir pagando las indemnizaciones del del personal que iba despedido porque todo ya la empresa andaba mal de dinero andaba mal de dinero y y bueno pues poco a poco se fue deteriorando todo si si la iglesia al parroco le ayudó en las cosas administrativas y de las tres parroquias de las tres parroquias si has visto que se han llevado los libros tenías que haber visto la letra y todo eso todavía como escribo y bueno luego pertenezco pues a la cofradía de san pedro que eso es una institución que ya bicentenaria más de 200 años lleva y luego también tenemos por ahí que solo tenemos en la zona de muriedas el cristo pues también otra asociación que se llama vida ascendente y de lo cual soy tesorero de las dos a todos los sitios donde voy me hacen tesorero pues la cofradía de san pedro es una institución que ya digo que tiene más de 200 años es más que hemos entregado un libro en el obispado de actas porque en la cofradía se hace cada reunión que tenemos una al mes salvo dos meses de verano de vacaciones se levanta acta de la reunión de los que asisten de los ausentes y de y de lo que se trata en esa reunión todo dentro de 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 la iglesia todo dentro de la iglesia y ahí estamos lo pasa que cada vez somos menos muy mayores y jóvenes es que no ni cogiéndolos por una oreja le llevas a todos hacen fúa a cosas de la iglesia bueno pues en religión ya no me puede aportar nada porque yo ya no puedo aprender yo ya no estoy para aprender estoy para olvidar eh y pero creas nuevos amigos nuevas amistades eh y nos reunimos un par de veces al año en una comida con las esposas y y bueno los pasamos bien y y luego tenemos llevamos ya unos años ahí en manos de los pasionistas pues que da gusto oírles hablar hablan del evangelio de la religión por supuesto hay ratos que también hablas de cosas del mundo y de eh pero tenemos ahí se llama Abad y y da gusto oírlos da gusto oírlos y sobre la vida ascendente pues bueno hay más bien la verdad voy de compromiso por el se llama el el jefe se llama animador son grupos de personas ya mayores mayores y éramos un grupo de unos 30 y no quedamos más que 5 unos porque ya se han hecho muy muy mayores y están faltos de salud y otros porque se nos han ido al otro mundo y y ni por el que el cura ponga letreros en en la pantalla de la iglesia o nadie quiere y tenemos dos reuniones al mes y esas las tenemos en el Cristo en Murielas y ahí me fui por eso porque un amigo me llevó de la oreja me llevó de la oreja y por él bueno pues como no me disgusta pues y ahí no intervenimos más que nosotros el sacerdote no aparece por allí para nada y hablamos temas vamos leemos un libro que se escribe cada curso se escribe escriben un libro que habla todo sobre la vejez la vejez y la y la religión pues pasas buenos ratos y te ayuda a ya que aprender aprender ya no vas a aprender más la religión cada uno tiene su creencia y unos creen más en la Virgen y otros creen más en Jesucristo y me aporta tranquilidad mi esposa murió y yo me agarré a a a a la religión me agarré a Dios y me agarré a la a la Virgen y eso me llevó muchísimo y murió mi hijo que todavía estaba reciente de me estaba recorriendo de mi esposa y ahí seguí agarrado aunque algunas veces me enfadé que por qué por qué pero al final termina diciendo la vida la vida es así y Dios te lo da y Dios te lo quita y ahora pues la vida transcurre pues ermitaña nada me me voy a mi rosario y a mi misa hay un rato de tertulia eh tengo un amigo hermano que que mira mucho por mí vamos como varios más pero ese viene también es religioso y pertenece a la confundidad de San Pedro ha habido ascendente estoy contento de mi vida porque ha habido más cosas buenas que malas y vamos yo creo que desde niño he sido una persona organizada y una persona comprensiva y lo sigo siendo y eso me ha ayudado y me ayuda mucho lo mismo en las en los golpes que me ha dado la vida que en las alegrías pues a mi familia decir como a los vecinos que están muy pendientes de mí y vivo tranquilo gracias a ellos y y y y y y y y y